Este polo en la marca Roxy, el precio antiguo era ponchala para el precio $149.90 y ahora ven para que vean cuánto está $17 soles Este jean negro para caballero, caballero, miren cuánto miren cuánto está $24.90 $24.90, un jean para caballero, en ningún lado lo has visto Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de Chato Bueno, me han pasado el dato, el talán, me han pasado que en el centro de Lima, en la avenida Emancipación hay un almacén de remates, pero dicen que son los verdaderos remates O sea, si en el anterior video, San Miguel te quedaba un distrito muy lejano ahora te voy a enseñar los verdaderos precios en el centro de Lima Acompáñame a verlo ¡Wow! ¿Estás lista para una nueva aventura? ¡Sí! ¡Nos fui! En el segundo piso se encuentra este almacén de remates hemos llegado, vamos a ver todo lo que nos ofrecen Polo, dama, ping, ron, figue, 17 soles El precio original era de $149.90 pero los están rematando en 17 soles Polos para caballeros, 20 soles acá les muestro, por ejemplo, estos polos 20 soles, cualquiera de ellos los puedes encontrar por tallas acá están las XL las tallas M ahí está este jean en talla 34 está costando 35 soles este saquito está costando 35 soles 35 soles estos polos están $19.90 colores más claros, ¿no? más de verano, más de temporada ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo ese polo! $19.90 colores de verano están hermosos ahí está el otro y para los caballeros también tenemos polos de 17 soles miren, 17 soles este tipo de polo colores súper, súper de verano acá les voy a mostrar más miren estos pantalones a $24.90 miren todos estos colores que tienen todas las tallas y diferentes variedades de colores recomendado precioso $24.90 pantalón para caballeros diferentes colores ¿cuál has visto ahora? mira, acá tenemos es $40 $40 $40 y aquí ya es por $50 $50 $50 es un polo manga larga fila original estos saquitos para caballeros acá miren ¿cuánto está costando? $80 camisas para caballeros en diferentes colores miren estos colores me encantan los colores claros ¿cuánto están estos de acá? a ver $45 por ejemplo acá los polos están dos por uno miren este modelo de polo este de acá si llevas los dos polos te sale a $29.99 o sea cada polo te está costando $15 me he dado cuenta que en este almacén muchos polos por ejemplo acá mira estas chompitas para caballeros están $64.99 pero adicional el 70% de descuento entonces el descuento es adicional al precio que figura miren estas chompitas para caballeros también el precio es de $84.99 y adicional es el descuento del 70% realmente los precios acá están pero de locura o sea es una cosa que están rematando porque rematan miren todos los polos que hay en diferentes colores estos son colores tierra tipo colores tierra en ropa para niños también miren están con el 2x1 acá miren estas falditas que cuchi que lindas a $49.90 si llevas dos cada una te estaría saliendo a $25 soles miren esta de acá que está a $39 soles que linda lo mismo con la ropa para niños 2x1 cualquiera de ellos más o menos ahí vamos a ver el precio de este polo este polo está costando $25 soles si te llevas dos polos cada uno te está saliendo a $12.50 $12.50 absolutamente todo está con el 70% de descuento o con el 2x1 estos zapatitos de acá también están con 2x1 miren 2x1 $39.90 por ejemplo amigos miren esta chompita en color fucsia el precio es de $59 soles $99 o sea $60 soles vamos a ver en cuánto está con el 70% de descuento tenemos acá un verificador de precios y le ponemos $17 soles amigos y como la yapa les cuento que también los juguetes están en 60% todos los juguetes están en 60% así que es buena es buena temporada para empezar a hacer tus compras de navidad entonces al precio que vemos en etiqueta normalmente es sin agregar el descuento entonces al precio que tenemos hay que agregarle el 70% de descuento realmente que están súper baratos que locura súper barato ¿no? barato para la ropa para damas también los chalequitos estoy con la cámara al revés todo esto de acá ah sí sí me acuerdo todos aquí están en 2x1 miren estas blusitas para ir a trabajar ay miren esta de acá qué linda me encanta miren esta chompita qué linda qué linda si fuera flaca dios mío 65 soles pero está con el 2x1 entonces vine a salir más o menos 32 soles cada uno bueno amigos eso fue todo espero que les haya gustado bueno como un datito les cuento que en este almacén de remate hay más variedad más ofertas y hay más para caballeros para damas no vi mucha ropa no vi muchos zapatos pero sí para caballeros realmente súper súper recomendado es muy barato y hay más variedad de diseños para lo que son ropas para caballeros bueno amigos espero que les haya gustado este video ya sabes no olvides de suscribirte a mi canal dame un like si te gustó este video y si quieres que siga haciendo más contenido y déjame un comentario nos vemos a la próxima chao chau 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 chau